Es gracias a Dios que hoy tengo lo que tengo, todo es gracias a Dios amado hermano Y cuando tú usas la llave, esa llave que se llama la llave del agradecimiento Hay cosas poderosas que comienzan a manifestarse Cuando una persona es agradecida, es una persona que no olvida Una persona que no olvida, agradece, le dice gracias Señor Porque todo lo que tú me has dado, es por ti que lo tengo Alabado sea el nombre de Jesús Pero que dice la palabra de Dios ellos, dice aquí Ellos bien pronto olvidaron sus obras El primer peligro es olvidarse de lo que Dios ha hecho por nosotros Número dos dice, no esperarme en sus consejos Muchas veces, aleluya, lo que nosotros hacemos es despreciar la palabra de Dios Despreciamos el consejo del eterno Accionados por razonamientos propios y tomamos decisiones nosotros mismos Me voy a ir para allá, me preguntaste a Dios si realmente Dios quiere que tú vayas allá Voy a hacer esto, le preguntaste tú a Dios si realmente Dios quiere que tú vayas allá Esto muestra muchas veces como nosotros los seres humanos No vale nada el consejo de Dios para nuestra vida Pero dice entonces ellos no esperaron en el consejo de Dios Versículo 14 dice, se entregaron, diga conmigo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto Yo quisiera que te marques eso en la Biblia Que dice que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto La palabra deseo, escuchen bien, la palabra deseo en el latín es diserio ¿Qué significa la palabra deseo? ¿Qué es la palabra deseo en el latín es diserio? Significa intensa necesidad o sentimiento hacia lo que uno apetece La otra palabra son los apetitos que uno tiene Esos son los deseos, los apetitos que uno tiene Pero saben que la palabra diserio o deseo Tienen una conexión directa con lo que son los impulsos desordenados sexuales En la vida de los hombres En otra palabra, cuando la palabra de Dios dice se entregaron Se entregaron a qué? A un deseo desordenado Significa que aquella gente que había sido salva Aquella gente que había sido rescatada Aquella gente que había visto la palabra de Dios obrar En contra sacándole toda la opresión del enemigo Aleluya De pronto cambiaron su manera de pensar y de vivir En vez de entregarle la alabanza al creador Y de creer en su palabra, mantenerse en sus mandamientos Ellos se entregaron, nadie los entregó Nadie los vendió Ellos por sí mismos decidieron entregarse en un deseo desordenado La palabra deseo, ya dijimos lo que era la palabra deseo La palabra desorden, dice la palabra de Dios Que el significado de desorden significa manera incorrecta Diga contigo, eso es un desorden ¿Qué es lo que es el desorden? Es la manera incorrecta Y si estamos hablando que el deseo es la conexión sexual Estamos hablando directamente que ellos habían encendido sus invasiones sexuales en el desierto Y lo acaban haciéndole de la manera ¿qué? Incorrecta Por eso la palabra de Dios en el hermano dice Que no se puede echar el hombre con un hombre Ni una mujer con una mujer, ni la mujer se tiene que poner delante de un animal Ni el hombre con un animal Hermanos hermanos, todo aquello pasó en el desierto Y está registrado la vida en la Biblia Significa que ellos se entregaron a un deseo desordenado Y la palabra de Dios a nosotros nos dice que es nuestro Dios El Dios que nos salvó El Dios que nos rescató Es un Dios de orden Es un Dios que tiene las cosas en orden Alabado sea el nombre de Jesús Aleluya La palabra desorden significa también Dice ya manera incorrecta Según el criterio o las normas predeterminadas Situación o estado de confusión O alteración Escuche bien Desorden Alteración del orden espiritual, público y social Bendito sea el nombre de Jesús Y yo me pregunto ¿Cómo es que un pueblo salvo del enemigo? Un pueblo que estaba viendo ¿Dónde estaba viendo este pueblo? En el desierto ¿Eh? No estaba viendo el desierto todavía ¿Dónde estaba viendo este pueblo? En Egipto En Egipto ¿Dónde estaba en Egipto? ¿Cuál era el tramo que ellos recibían a diario en Egipto? Eran abusados Eran abusados en Egipto Eran gente ¿Saben qué? Usted y yo salimos a trabajar todos los días ¿Verdad? Nos vamos al trabajo Y en nuestro trabajo el patrón O el patrón nos dice Haga esto Haga esto Y nosotros lo hacemos No tenemos el asedio del patrón que va a muerto Ni tenemos el patrón encima nuestro con un látigo Mira No lo hace bien No No tenemos eso Pero este pueblo Este pueblo dice que estuvo así ¿Cuánto? Escuchen Estuvo 450 años Oye mi hermano 450 años bajo el látigo O sea que los nietos Los tataranietos Los bisnietos Los nietos Los chonietos Todo eso aquí Vieron a sus generaciones Vivir bajo el látigo Bajo el abuso verbal Que no servían para nada Hebreos malditos Los maldecieron Los hebreos hermanos Los escupían Los maltrataban Y ellos vivieron 450 años bajo ese abuso De pronto viene alguien que los salva Alguien que los rescata Alguien que los agarra a esos abusadores Y los elimina Y al hermano Aleluya Gloria a Dios Entonces Ellos ven la mano poderosa de ese Dios Que los salvó Que los ayudó Y en vez de ellos poner su oído y su vida Por su palabra Y para darle su alabanza Ellos fueron engañados por este maligno ¿Y qué es lo que fue? ¿Qué motivó? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Qué motivó? Encuentro que hay un problema ¿Y el problema dónde está? No, el problema lo tiene el presidente Trump No, el problema lo tiene aquí los diputados No, los senadores No, hermano Y comenzamos a delegar el problema Echarle el problema a otro El problema No, hermano El problema no lo tiene nada más Muchas veces están nosotros Porque todavía No hemos aprendido a valorar La salvación del que nos salvó No hemos aprendido a valorar El rescate de aquel que dio su vida Por cada uno de nosotros Salgado el nombre de Jesús Y este es tiempo Que si tú quieres quitarte el opresor Si tú quieres quitarte la maldad Si tú quieres quitarte el que te maldice de tu vida Tú tienes que empezar a reconocer a Dios como tu salvador Y que el que te rescató De toda esa maldad Alabados en el nombre de Jesús Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos se entregaron Me preocupa Me preocupa esa palabra Ellos se entregaron a sí mismos En un deseo desordenado No es nadie No es nadie que te va diciendo a mí Que vayas a pecar Tú mismo te entregas muchas veces Yo mismo me entrego Nadie me pone una arma Nadie me pone algo Para que yo vaya pequeño Si no yo mismo Voy de mi voluntad a pecar Eso es peligroso Eso es muy peligroso Dentro del pueblo de Dios Alabado el nombre de Jesucristo Que va a pedirse la palabra de Dios a mí Aleluya Se entregaron A un deseo desordenado En el desierto Y viene lo más terrible Viene la parte más terrible Que aparte de haberse olvidado de Dios Que aparte de haber ido a hacer Las cosas más dominables Que ellos han hecho Ahora dice que en el medio de ese desierto Están tentando a Dios Oye bien Están tentando a Dios La palabra de Dios a mí me dice En el libro de Santiago Dice que Dios no tienta a nadie Y dice que Él no puede ser tentado Por nadie No hay persona que tú le puedas decir a Dios No, pero es que Dios permite que yo viva Dios no permitió eso Tú no es poquiste eso Aunque es que Dios permitió esto Que ellos no Dice Daniel Tú no es poquiste eso Yo no permití eso Tú lo estás cogiendo Tú eres el que te está entregando Daniel a eso Yo no te mandé Para que él se va a cargar eso Él tiene que entender Que el enemigo Es un enemigo Un enemigo que él te habla Derrotado ¿Cuánto dicen amén? Hermano Si Dios es el que hizo cargo De tus enemigos No le podemos dar chance A ese enemigo Bendito sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre de Dios La palabra de Dios dice allí Tentaron a Dios en la soledad ¿Y qué pasó? Y Él les dio lo que pidieron Más envió Mortandad Sobre ellos Tres cosas que nosotros los cristianos Tenemos que vigilar en nuestra vida Número uno Díganme amigo No me puedo olvidar De lo que Él ha hecho por mí Díganme número dos No voy a desechar El consejo de Dios en mi vida Y no me voy a entregar Voluntariamente A mis deseos Para fallarme a Dios Estas son las tres llaves Que te van a llevar a ti A mantener tu salvación Y mantenerte como digno De haber sido rescatado Del enemigo De nuevo Yo quiero que me digan Tres claves Tres llaves ¿Cómo se llama? Número uno Díganlo uno No me voy a olvidar De Dios De nuevo Díganlo uno No me voy a olvidar De Dios Número dos No voy a desechar El consejo de Dios No deseche el consejo Cuando Dios A través de la palabra Le diga Haz esto Usted hágalo Cuando Dios diga No lo haga Usted no lo haga No desechemos El consejo de Dios Entonces ¿Cómo lo crees que dice? No me voy a entregar Voluntariamente A mis deseos Desordenados ¿Qué se traduce la Biblia Como deseos desordenados? Como apetitos de la carne La Biblia define bien claro Los apetitos de la carne Y la palabra de Dios Dice que los apetitos de la carne Batallan contra el alma Si usted Puede ver una batalla En el alma En la que dice Pablo Lo que quiero hacer No lo hago Termino haciendo Lo que no quiero hacer Es una batalla Entre el alma Y el cuerpo Alabado sea el nombre de Jesús Quisiera para finalizar Esta tarde Que abriéramos el libro De Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Alabado sea el nombre de Jesús Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Y lo vamos a leer En el nombre del Padre Y el Espíritu Santo ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dice Y el mismo El mismo No Pero hay muchos Los también Dice Y el mismo Dios De paz ¿Cómo es nuestro Dios? De nuevo ¿Cómo es nuestro Dios? Es un Dios de paz O sea Que lo que tú Tienes que vivir Con bendición Es tener que La paz de Dios Dentro de ti Si tú estás alterado Si tú estás alterada Por alguna situación Y no tienes paz Es que tú No estás creyendo En ese Dios De paz A su nombre Gloria La palabra de Dios Dice Y el mismo Dios De paz Ese mismo Dios Que la paz Que dice Que dice Os santifique Por Completo ¿Cuál es el propósito divino? En santificarte a ti por completo La palabra santificarte ¿Qué significa? Apartarte del mal Apartarte del pecado Que el pecado No se enseñore de ti Que el pecado No reine en ti En mí El único que debe reinar Es Cristo Su palabra Su poder Es el que debe reinar En cada uno de nosotros Aleluya La palabra de Dios dice Os santifique por completo En todo vuestro ser ¿Cuál es el ser tuyo? ¿Cuál es el ser mío? Dice la palabra Espíritu Alma Y cuerpo En esas tres cosas ¿Qué es lo que es el ser? Es el espíritu Es el alma Y el cuerpo La palabra santifique Si ya dijimos Apartarte del pecado Apartarte del mal Significa Que Cristo quiere Tres cosas Quiere quitar De tu espíritu El Pecado Quiere quitar De tu alma El Pecado Y quiere quitar De nuestro cuerpo El Pecado Esa es una Santificación Completa Alabado sea El nombre de Jesús Santo sea El nombre de Dios Entonces dice La palabra de Dios Allá Dice Y sea Guardado Irreprensible Para la venida De Jesucristo No nos trajo Interesante aquí ¿Por qué Debo estar Santificado Completamente? ¿Por qué No puedo Olvidarme de Dios? ¿Por qué No puedo No tengo que Rechazar Sus consejos? ¿Por qué No tengo que Entregarme A los deseos Desordenados De la carne De los apetitos De los apetitos Del mundo ¿Por qué? Porque Viene la venida De Cristo Y Cristo Va a venir A buscar A los que Estén Completamente Santificados En su espíritu En su alma Y en su cuerpo Póngase Sobre sus pies Amada Iglesia En esta tarde Y pensemos Por un instante En esta tarde Gloria a ser al Señor Yo quiero En esta tarde Si hay algún Deseo Desordenado Que no ha estado Sintiendo En estos últimos días Que dijimos Deseo Desordenado Es que hace apetito Por correr Hacer Lo que no es Bueno Si estaba sintiendo Algo Que no es Bueno Nuestro Dios Se subió De orden Alabado Es el nombre De Jesús Y díganle En esta tarde Señor Yo quiero Vivir bajo Ese orden Establecido Yo no quiero Violentar Las leyes Espirituales Establecidas Por Dios Diga Señor Yo quiero ser Santo Completamente Dile Ayúdame Señor A ser Santo En mi Espíritu En mi alma Y en mi cuerpo Cuando el apóstol Pablo Dijo esto No terminó Su conversación El apóstol Pablo Viendo su situación De que el pecado Moraba en él De que el mal Estaba en él Él llegó a decir Esta frase Miserable De mí Él dijo Miserable Me siento En la misma miseria ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Pero inmediatamente Él reconoció Pero gracias Doy a Dios Por medio De Jesucristo Que me hizo Libre De la ley Del pecado Y de la muerte Cristo Es el que nos hizo Libre Cristo Es el que nos Hace libre Cristo Es el donde Tenemos la libertad Alabado sea El nombre De Jesús Yo quiero En esta tarde Que si hay Algún deseo Que usted puede Identificar En su vida Que vaya En contra De lo establecido De la ley Natural De Dios Yo quiero En esta tarde Que usted le diga Señor Perdón Todos mis pecados Y ayúdame En esta tarde Ayúdame